Son las 3 de la madrugada del 19 de julio de 1808. En los campos de Valden se enfrentan en combate el ejército francés y el español. El ejército de Francia con unos 21.000 soldados al mando del general Dupont y el ejército español con un número mayor de soldados, unos 27.000 en total, a las órdenes de nuestro general Castaños. Este hecho marca la primera gran derrota de un ejército napoleónico y la primera gran victoria de un pueblo que se siente unido, que lucha por su independencia y por la libertad. Nuestra libertad. Nuestras ciudades y paisanos, hoy nos citamos en este lugar. Por la patria, ciudadanos, unidos a luchar, a por la libertad. 1808, martes y julio es el mes. Sobre nosotros se siente el peor enemigo, el imperio francés. El rugir de los cañones, que vomitando su vómito mortal. Los fusiles descargando su lluvia de metal. Son las 3 de la madrugada del 19 de julio de 1808. En los campos de Valdén, se enfrentan en combate el ejército francés y el español. El ejército de Francia, con unos 21.000 soldados, al mando del general Dupont. Y el ejército español, con un número mayor de soldados, unos 27.000 en total, a las órdenes de nuestro general Castaños. Este hecho, marca la primera gran derrota de un ejército napoleónico, y la primera gran victoria de un pueblo, que se siente unido, que lucha por su independencia y por la libertad. Nuestra libertad. Los ciudadanos, vecinos y paisanos, hoy nos citamos en este lugar. Por la patria, ciudadanos, unidos a luchar. A por la libertad. 1808, martes y julio es el mes. Sobre nosotros es y en el peor enemigo, el imperio francés. El rugir de los cañones, que vomitando su vómito mortal. Los fusiles descargando su lluvia de metal. A lluvia torrencial, a volvora huele el viento, sudor y sangre también, se refleja el sufrimiento, aquí en el otro campo, campo de baile. El flanco izquierdo hay que reforzar, a la orden mi genera. La batalla va a comenzar, ante las más terribles fuerzas, soldados que demuestran su honor y su valía. Otra descarga de fusileros, los cañones granaderos, preparados para el fuego compañeros. Venga mi plaza, la retiega, la victoria llegará, no hay dolor ni miedo en la batalla, defendamos nuestra patria de su águila dorada. En tierra de Andalucía, sin temor, sin dar un solo paso para atrás, sin temor seguro que al final se logrará, y con el sabor, sudor y sangre la garganta gritará. La ira, la 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 la, la ira, la 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 la. La ira, la 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 la, la ira, la 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 la. La ira, la 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 la, la ira, la 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 la. La ira, la 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 la. Y por estos campos de baile se escucha el grito, los perubillados que por fin se sienten unidos, que se entere el mundo que es de sol y que es de suel esprimirá. La ira, la 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 ¡Oye! ¡Un, dos! ¡Los chavalos! ¡Sac! ¡Venga, con el palco! ¡Venga! 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 Bueno, quiero pedir preguntas. Quiero pedir perdón por nacer aquel mes de mayo Quiero pedir perdón a la marea que me parió Quiero pedir perdón por aquel primer cumpleaños Quiero pedir perdón por mi primera comunión Perdón a los chiquillos, mis amigos de la escuela Perdón a mi Carmela, mi primer y único amor Perdón por tantos años, siempre luchando junto a mi vera Perdón mi compañera, la primavera en mi corazón Perdón pido a mis hijos por dedicarles toda una vida Perdón a mi familia por ser currante de solazón Perdón por preocuparme y levantarla si se caía Perdón por entregarle sin importar ni hasta la razón Perdón por mirar con pasión a mi nieto sin condición Perdón por cuidarles también como a mis hijos hice ayer Perdón por dejarme querer, pasar el tiempo envejecer Perdón la Navidad desesperando una visita Por cada enfermedad y hasta por fallarme la vista Perdón al mundo vivo, voy por seguir vivo y ser un pensionista ¡El campo de la verdad! ¡Mor Sisters! ¡Vamos, compañeros! ¡Vamos, palos! ¡Vamos, palos! ¡Vamos, palos! Yo soy gallego del ferrón, ser vasco montañés, ser madrileño o asturiano. ¡Qué bonito ha de ser! Soy catalango de Aragón. Yo no tuve esa suerte, yo nací en Andalucía, donde otra luna brilla, donde no luce otro sol. Donde nos levantamos con la sonrisa todos los días, donde es toda alegría, donde no ocurra ni el mismo Dios. Aquí en el rinconcito, donde está la cuna del flamenco, que de paso se ha dirigido a la vergüenza a la nación. Porque el españolito huye de todo lo que vuela nuestro, porque al españolito Andalucía le da favor. ¡Qué bello el baile catalán! Esa sardana peculiar. Valencia y sus mujeres, sí. ¡Valleras que dan gloria a ver! El baile más fuerte admira, Galicia y sumeigas también. Orgullosa en la jota de la tierra aragonesa, pero aquí está la historia y aunque sé que bien la expresa, el flamenco es señero y en el mundo entero España representa. La verdad que no comprendo por qué se queja tanto la gente, con eso de que no suban el carburante inminentemente. Si pote cambia ya el coche, si es de gasolina o gasolina, y cómprate un patinete o humo de gas que no contamina. Hay que cuidar nuestro aire y proteger la naturaleza, hay que desechar los coches porque envenena nuestra ciudad. La cosa del medio ambiente a mí me tiene muy preocupado. Yo me apunto en este asunto, no tengo coches, pero implicao. Y si son algún problema o cuando tengo que ir a algún tema, va a soltar el coche de mi cuñao. Y ser general Castaño, la batalla se ganó, pero no quiere venganza ni tampoco represión. Porque se pierde la calma y el alma se desata. Al enemigo que huye, fuente de plata, fuente de plata. Dicen que los tanatorios van a prohibir quemar a la gente, porque sueltan mucho humo y contaminan el medio ambiente. Un difunto contamina lo mismo que bien estuvo de escape. Y si ya el tío bebía, al pobre friambre nadie lo apague. Ha dicho nuestro gobierno que pa' que sigan las cremaciones, eran las aportaciones de aquel que se quiera incinerar. Pues yo quiero que me queme, se ha de saber todo lo que ha aportado. Yo voy al piso y no tengo coche, no hago derroche pa' ir a algún lado. No creo que haya problema, pues cuando tengo que ir a algún tema, va a soltar el coche de mi cuñao. Y ser general Castaño, la batalla se ganó, pero no quiere venganza ni tampoco represión. Y aunque se pierde la calma, el alma se te deshaga. Y no juego al enemigo que huye, fuente de plata, fuente de plata. ¡Fuente de plata! ¡Fuente de plata! Y no juego al enemigo, una columna incesante de miedo y dolor. Más de doscientos años han pasado de aquella lucha, y esos doscientos años enseñaron que la lucha es justa. ¡Fuente de plata! Si se combate ante la tiranía o contra la opresión de un dictador, libertad por diluciar. ¡Fuente de plata! ¡Fuente de plata! ¡Fuente de plata! ¡Fuente deопасa! Detrás de la historia de la independencia Está la memoria de nuestro país De hombres y mujeres que fueron la gloria De forma notoria son héroes de aquí Mujeres guerreras que dieron su vida Tan comprometidas con un sentir Vertiendo su sangre, regando los campos Mujeres luchando por sobrevivir Gloria, gloria que nos diera el agua Que fue clave en la batalla Agua para refrescarse en esta lucha Sin cuartel Agua, agua fresca en la garganta Agua que al fin no quedara Solo por ti Tan solo por ti mujer El pueblo no ha olvidado Que en esta vida hay que luchar El pueblo no ha enterrado su espíritu de libertad Al pasar de los años Se puede así sentir Que quedo en el pasado y no es así Hoy no son los franceses los que cercenan nuestra luz Hoy no son los franceses los que nos clavan en su cruz Existen invasores pero estos son de aquí Existen invasores de mi país Atentos milicianos dispuestos a salir Unidos como hermanos a combatir Si en el lugar que se formó nuestra constitución La original la que parió primero mi región Y defender las libertades Igual que entonces hoy vuelven de nuevo a atacarte Invasores de tu vida Invasores de tu gente Tu familia y de tu hogar Son invasores de idea Políticos que malean La sociedad Con su maldad Lucha por tu independencia Lucha por tu independencia frente al que te ator Lucha por la independencia de tu corazón Lucha contra los poderes Los que manejan los hilos Lucha siempre contra quienes nos mantienen reprimidos Si en el lugar que se formó nuestra constitución La original la que parió primero mi región Y defender las libertades Igual que entonces hoy vuelven de nuevo a atacarte Igual que entonces hoy vuelven de nuevo De nuevo a atacarte Que no se piensen que este soldado será Y que ya nunca volverá Que no se piensen que el combate olvidará Cuando se trate de su hogar Que no se piensen que las armas cañarán Cuando termine de actuar Que mi garganta como siempre luchará en carnaval Mi garganta como siempre luchará en carnaval Y que no se piensen que el fin por la cañarán Los enemigos por llena Y que no se piensen que el fin por la cañarán Nuestro cantar, nuestro cantar Que con mis armas Que no se piensen que el fin por la cañarán Los enemigos por llena Que no se piensen nunca que amedrentarán Nuestro cantar, nuestro cantar Que con mis armas Que con mis armas cañarán Que con mis armas cañarán Con mis armas cañarán Por carnaval Por carnaval Gracias.